Dejo atrás todos mis miedos Hoy es el que quiero al fin Quiero entrar a un mundo nuevo Donde la luz brille en mi Contiendo el viento con el fuego Que se abrigó en mi Abro puertas y entro al cielo Dejo atrás mi cielo gris Decídete ya, lo puedes lograr Nadie te detendrá A la cima llegar y todo conquistar Solo esfuérzate un poco más Si la vida les cuesta arriba Hay que hacerla divertida Solo así es que podrás Tus sueños alcanzar Rompe ya esas cadenas Que nublan tu interior Saca ya ese rugido Que ya es en tu corazón Busca tu destino Fuera del camino Y atrévete a descubrir Lo que la vida tiene para ti Decídete ya, lo puedes lograr Nadie te detendrá A la cima llegar y todo conquistar Solo esfuérzate un poco más Si la vida les cuesta arriba Si la vida les cuesta arriba Hay que hacerla divertida Solo así es que podrás Tus sueños alcanzar Deja de pensar Deja de pensar Es momento ya de actuar Con la mente y corazón Conectar una vez más Decídete ya, lo puedes lograr Nadie te detendrá A la cima llegar y todo conquistar Solo esfuérzate un poco más Si la vida les cuesta arriba Hay que hacerla divertida Solo así es que podrás Tus sueños alcanzar